Las opciones de Diego Reyes de jugar el Mundial de Rusia parecen crecer, aunque aún sigue abierta la duda. El defensa mexicano, que viene sufriendo una lesión en el muslo derecho, entrenó por primera vez con el resto del equipo este jueves e incluso formó parte del partido Inter Escuadras. Reyes había levantado las alarmas hace menos de 24 horas luego de resentirse de su lesión mientras entrenaba por separado. Sin embargo, su evolución invita al optimismo en el tri. Los compañeros de selección celebraron la recuperación de Reyes con una pampa. También regresó Héctor Herrera, quien se había ausentado por un día para atender asuntos familiares. Eric Gutiérrez sigue en reserva en caso de que Diego Reyes no se recupere al 100%. ¡Suscríbete al canal de Telemundo Deportes en YouTube!